Mirá si voy a invertir en el mercado financiero, eso es una timba, eso es imposible, eso es una estafa. ¿Cuántas de esas cosas te han dicho a lo largo del tiempo, no? En realidad, las personas que hicieron las cosas mal es porque empezaron de atrás para adelante, empezaron con lo más riesgoso, se quemaron, perdieron la plata y dijeron el mercado es una timba. Pero si vos empezás a hacer las cosas bien, creás tu fondo de emergencia, compras activos de renta fija, de poco riesgo, después activos de renta variable, después criptomonedas y activos más riesgosos, las cosas pueden salir muy pero muy bien. La libertad financiera no es imposible, es laburo, es contancia, es ahorro, es disciplina, pero realmente se puede y mucha gente lo está haciendo con nuestra ayuda, con nuestra capacitación, con nuestro asesoramiento, atendemos a más de 3.500 clientes de NRG Inversiones y mirá los mensajes que nos dejan. Gracias. 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 Gracias.